¿Sabía? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es un pequeño pantallazo de todo lo que ocurrió. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado y hayan disfrutado esta experiencia. Y podes ver todos los episodios anteriores cargados en el canal de YouTube. Ahora sí. Toma asiento porque comienza The Inútil Show. Ana, como el robot que siempre arregla todo. Agustín, como Cosas. The Inútil Show. Cuarta temporada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va, gente? ¿Cómo les va, gente? ¿Todo bien? Último programa del año. ¡Sí! 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 ¡No es el último! ¡No es el último! ¡No es el último! ¡No se asusten! No hizo antes que era el último. No hizo antes que era el último episodio para que no lo pusiera de abajo. ¡No! ¡No es el último! ¡No es el último! ¡No es el último! ¡Era una bromita! ¡Era un chascarrillo! ¿Cómo les va? Buenas noches. ¡Muy buenas noches! Espero que puedan disfrutar este nuevo episodio de The Inútil Show. estuve trabajando mucho para que no 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 te suscribas taylor por favor gracias por esa suscripción te voy a cotear si te voy jodiendo perdón perdón era una bromilla tenés que avisar cuando es el último que tenemos que organizar el suicidio no no eso no me gusta no no es el último programa hoy pero estamos cerquita del final nos estamos acercando a lo último de esta de este inútil show que ya son cuatro años che es un montón de tiempo en mucho tiempo una rodilla gracias marce no hay que decir besito gatito para vos pero hay esto mira más te vale que hoy no sea el último porque mañana voy a ir a la facultad de muy mala manera el pelado de historia lo va a padecer no 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 pobre pelado de historia no hoy no es el último no se asusten pero hoy hay muchas cositas en el inútil show de hoy sí tenemos segmentos tenemos un montón de cosillas hoy quizás va a ser raro va a tener cosas que no tenían los shows habituales hoy no hay consigna así que no hay consigna sí ok estamos vamos a tener contenido ahí estamos complicados lo estoy buscando todavía el contenido como les va para voy a seguir saludando hola mar hola damián hola tincho it hola tiger hola guip hola benboide hola abrí la puerta hola safari hola mile hola gaby pérez hola tuli hola marce hola sol y hola a toda la gente está al otro lado está tan único maiden también ahí buenas noches hola lunar muy buenas noches gente hola toru cómo andas se tomó miércoles para no tener consigna hola cami cómo andas esto tiene ganas de contar una anécdota gracias por regalar esa suscripción le regaló una suscripción a felatio muchas gracias hola loco a mí no me saludas como si no está que te subiste al poni guanda mancor querido hola jam para no me saludo de más si quedamos no perdón perdón ya mil disculpas mil disculpas a los que no salude no hoy hay hoy hoy hay muchas cosas que ver y que mostrar gerardo me estoy insistiendo mucho estos días con una nueva producción y hoy hay un nuevo capítulo animado dentro del inútil show sí hoy nueva serie animada no es parque sur no es paca paca no vamos a tener a zamba hoy tenemos otra cosa y tenemos otra otra tira animada en este nuevo inútil show si el derecho de autor sabes sabes cómo voy a terminar no con ese tema del copyright que se pensaban que esas ojeras se hicieron solas ay dios mío bien tenemos muchísimas cosas para ver y estoy muy manija de mostrarles todo lo que estuve trabajando para el inútil show de hoy y bueno nada ya queda poco el miércoles pasado no llegué no pude terminar con las cosas del show tuve problemas en el medio un montón de cosas así que se me complicó y dije no 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 voy a posponer el show porque no va a salir bien así que espero que hoy salga bien porque si no eso que puse fue totalmente al pedo bien vamos a continuar me encanta cuando se trabaja así tardaste como 15.000 perdón que salí más tarde hoy les pido mil disculpas vamos a arrancar de una vez con el programa pero antes sin ir a las noticias les voy a presentar la nueva tira animada que se hace presente hoy acá en inútil show y esto como premio por haber arrancado más tarde vamos a ver vamos a ver vamos a ver y espero que les guste como me costó un huevo vamos bueno en este caso estoy más duro que una piedra dios estoy en dura piedra me confundí que loco es como se repiten estas aventuras animadas bueno tendría que pasar algo acá van que en un cachito arrancó la serie animada del día de hoy tenemos en este caso a los pica piedras protagonizado por gerardo que le gusta el invierte bitcoins en estas animaciones y le gusta el protagonizarlas tienen risas estas estas animaciones y hago una aclaración porque estuve viendo mucho jana barbera estos días y estoy recontra quemado y las esto para datos de color para la gente que no 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 vio los pica piedras una versión de dibujos animados jana barbera especialmente los pica piedras arrancaron con esto de ponerle las risas enlatadas si tenían risas y le ponían como si fuera una sitcom si en la década del 70 decidieron hacer esto con los pica piedras con con don gato y su pandilla y otras series más animadas de jana barbera no con todas por eso hay algunos capítulos que si tienen esas risas enlatadas especialmente las que están en inglés me acuerdo de eso de ver algunos coño va bien bien por eso les tiraba ese dato y por eso estos capítulos como son esas versiones tienen esas risas enlatadas gerardo lo pidió de esa manera porque él es medio viejo viste entonces dijo no dámelo así con risa para que la gente sepa dónde se tiene que reír bien bueno ahora sí luego de ver este pequeño fragmento del episodio de hoy que tenemos a los pica piedra que espero que les esté gustando el capítulo no es eso solo no se preocupen hay que ir avanzando con la trama se va a ir resolviendo a medida que vayamos avanzando hoy con este episodio del útil show vamos a darle pie al noticiero yo entendí que era los toma piedra vamos a darle pie a las noticias del día de hoy que tenemos para descubrir gracias a dickfakes ar por esa suscripción de 28 meses un montonazo muchas gracias amigo muchas gracias te mando un besito para vos también muchas gracias y vamos a las noticias vamos a las noticias bien pasamos a las noticias me voy a colocar mis lentes hoy tenemos que revisar las noticias y les comento que hay una novedad entre las noticias ustedes me van a decir son poquitas noticias sí porque hay mucho para explorar dentro de las noticias y hoy nos vamos a meter de lleno en política escucharon dije política sí hoy tenemos política en el inútil show no me importa nada yo me meto en política no me interesa no me importa nada eh así nomás estamos en momentos decisivos de nuestro país y nos vamos a meter en política porque no me importa nada hoy toca sobrecito vamos con la primera noticia de la noche que tiene que ver con el mundo del espectáculo la cultura estamos hablando de que se viene la uy está escrito para el orto no importa ahí lo arreglamos ahí está se viene la virtual glitch nueva fecha de la vapor crew 95 no ritual estaba escrito bien para 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 estaba casi escrito bien perdón es un problema de mi procesado de cerebro ahí está se viene la ritual glitch ahí está todo mal todo mal todo mal se viene la ritual glitch nueva fecha de la vapor crew 95 donde lo estamos mencionando porque son amigos de la casa si la vapor crew para quienes yo ya hice un vídeo en una ocasión en épocas de pandemia y en esta oportunidad además de estar participando con las visuales Chernobyl Apple que estuvo invitada en el inútil show en las primeras temporadas además de que va a estar musicalizado por Charo que también estuvo invitada en otras oportunidades en más de una oportunidad si no me equivoco en este inútil show también van a estar amigos como Nostromo y no voy a dejar de mencionar a más que y yo y si que ustedes lo van a conocer mejor todavía a ellos porque están siempre acá en el chat y bancando en el inútil show así que muchas gracias y nos mencionamos a más que y yo que van a estar tocando en esta fecha especial el viernes 13 de octubre se abren las puertas a las 21 horas uy que me está costando más información pueden acceder al instagram de vapor crew 95 y ver el flyer con toda la data que hay al respecto de esta fecha unas ganas de ir vos si porque me dan muchas ganas de ir porque dicen que es una fiesta de disfraces ojo eh me gusta a mí me gustaría disfrazarme de ticto comedia para ir me tengo que comprar las cosas nomás así que este viernes 13 de octubre tienen una cita con la vapor crew 95 y la cantidad de artistas impresionantes que se van a estar presentando en esa fecha vamos con la siguiente noticia de la noche y tiene que ver con peter que en este caso le hicieron una animación estamos hablando de jon a dibujos que hizo esta versión animada de peter como si fuera un npc de tiktok me encanta me encanta se llena de guita olvídate olvídate estas increíbles animaciones de jon a dibujos que está realizando en conjunto con blender el canal de streaming me parecen espectaculares estas animaciones y el concepto al que está trabajando jon a dibujos que cada semana nos sorprende más mencionando y ya que estamos hablando de peter sacó un nuevo tema eh ojo lo vamos a estar escuchando en estos días en los streams semanales el nuevo tema de peter que todo desfilando en la fiesta de la flor también eh vamos con la siguiente noticia y acá también mencionamos a una amiga de la casa estamos hablando de chip tecno que ganó una hackathon de la media party ella y toda la gente con la que estuvo participando chip tecno lo que hace es impresionante sabe mucho de tecnología y lo comparte en sus redes sociales ella hizo columnas para este show el año pasado fue ¿no? yo estoy re perdido pero creo que si el año pasado estuvo eeeh que grande gala si una genia una genia la queremos mucho y la felicitamos eeeh tremendo tremendo todo lo que está consiguiendo chip tecno si acá la vemos dando una charla explicando cosas como ella lo sabe hacer y las columnas que hizo gala para el Dinuti Show están disponibles en mi canal de youtube eh no entendía lo que quería poner soli y digo ¿qué? bueno no soy el único que escribe mal eeeh vamos con la siguiente noticia y ya la última en este caso hablamos de Harry Potter en Latinoamérica esta tira cómica de Gooby Comics donde vemos que a Harry Potter con un hechizo mágico le roba en el celular no te la puedo creer dormiste por moogle gato y le roba el celular tremendo como está la inseguridad en Haworth pero en Haworth Johnson eeeh si no lo conocen a Gooby Comics ten la nota disponible en youtube y también lo pueden seguir en instagram y ahora si nos dejamos de hablar de estas cosas super interesantes y nos vamos a la política si dije política pero antes de hablar de política vamos a ir a una tanda y enseguida continuamos con más Dinuti Show hola 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 soy Mabel hola Pebeta como estás te habla Roberto Dalson claro que si hola Roberto queres que te cante una canción me encantaría pero por supuesto elegimos una canción y yo te la canto la que vos quieras chiquita quiero vestida de novia esa canción no es mía ay no Mabel discúlpame otra tenés no eeeh si querés te canto la canción del linchera te parece ay dale me encanta dale esa canción siempre me hace llorar del linchera pobrecito moto Nico capo la mejor emoto llamando whatsapp moto moto Nico capo moto buena moto Nico capo estás viendo The Inútil Show en el canal de cosas inútiles VHS continuamos The Inútil Show Roberto hasta acá llegaste dejá de faltarlo al respecto a las mujeres así me di cuenta que el fondo de moto Nico capo de Ramos me guía ay si si de verdad vamos entonces ahora si con la política sí dije política y no me equivoco ¿por qué? porque hubo debate y estuvieron hablando mucho en las redes del debate pero este no es el debate presidencial este es el debate de intendentes vamos a verlo debate de intendentes a ver bienvenidos al debate de intendentes con ustedes el señor Sergio Milwaukee muy buenas noches mi nombre es Sergio Milwaukee yo soy padre de familia un señor que le gusta su país americano que le gusta compartir una buena barbacoa en familia y ir al cine y hacer muchas cosas más con mi familia mis amigos y mi pueblo votenme yo quiero que Argentina sea un país mejor quiero que este país sea desarrollado quiero que haya más cosas en este país para poder hacerlo más desarrollado me da un tiempo que raro dios no podés Gera tomate tu tiempo Gerardo está totalmente perdido totalmente totalmente perdido me preocupa un poquito hablo mucho ojera mas perdido que perdidín amigo como como haces para producir todo esto laboras, estudias, editas, dormitas, bien sos un crack, gracias amigo muchas gracias Tincho gracias Tony muchas gracias Tony Lakes por esa suscripción 29 meses son muchos bebés eso es como una carretilla llena de bebés muchas gracias Tony besito para vos el trabajo de los antiguos tiene un ojo que se le cierra es que hay mas hay mucho mas debate todavía lo vamos a ir cada tanto vamos a ir chusmeando en que va el debate nunca alcanzare a Tony hay que cancelarlo en la suscripción y ahí lo alcanzas oh dios mio que verga bueno tenemos mas debate mucho debate pues es un montón de videos del debate así que perdón un montón de esta transmisión en vivo la vamos a ir chequeando cada tanto eso quise decir así que en breve vamos a volver a chusmear a ver como va el debate por ahora Milwaukee fue el único que habló Gerardo está muy perdido como de costumbre yo calculo que que habrá llegado de pedo se habrá olvidado incluso de que era el debate y Milwaukee raro si como están diciendo ahí está coacheado no se no se es extraño es muy extraño bien vamos vamos a a ver un poquito mas miren tenemos mas debate un montón de cosas mas para ver todavía tenemos la serie animada que arrancamos a ver para la gente que se esta sumando ahora estamos viendo la serie animada que que contrató Gerardo para chusmear que es de los pica piedras eh ojito los pica piedras es un capítulo de los pica piedras producido por Gerardo y por un estudio que no se como se llama así que vamos a ver un poquito mas pispiamos un poquito como sigue la trama de los pica piedras eh pero no tenés que mirar yo completo porque el capítulo tiene que cerrar en algún momento ahí lo vamos a ir viendo de a poquito si vamos a a ver eso vamos a ver eso vamos gracias por el cafecito para 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 como hey muchas gracias marikami toma medio dolar gracias por semejante contenido ay muchas gracias muchas gracias eh son lo mas muchas gracias los pica piedras también están en vivo es que cambiamos cartoon network para verlo a ver como sigue que contenido de verga eh banquen un cachito hola mi nombre es kiki que humor ojo eh y hoy les voy a contar un chiste buenísimo por qué por qué los snorcasauros llevan los huesos en la boca y por qué no tienen bolsillos ojo claro lo tiene que llevar en la boca el teteporo no tiene donde guardarlo capaz que si se compra una riñonera ya se lo que puedo hacer hacer mi publicidad vender autos y traer el capitalismo a las épocas de mierda alegrana wow merardo eres increíble que va a ser gerardo dios apareció que que humor en el capítulo no lo puedo creer me da mucho miedo lo que vaya a hacer gerardo yo sé que esto es su ficción que es una serie animada pero gerardo por favor no hagas lío estás en una ciudad que no es la tuya por favor está menos duro que en el debate estamos en un multiverso de gerardo no no en venezuela vamos a ver cómo continúa y vamos a ver qué es lo que va a hacer gerardo porque querer poner un negocio de autos en cómo es que se llama en piedra dura está loco gracias Cami bien vamos así con el debate ahora lo vamos a chusmear pero antes de ir al debate les quería compartir esto que es una muy buena noticia que es algo que yo no lo pude decir en el stream porque tuve muy pocos días para poder streamear pero les quería compartir esto que es una gran noticia es una muy buena noticia esperen que hace rato que no he cambiado de escena acá está sí gente les quería compartir esto el planteo realizó un sorteo hace poco una votación no un sorteo pero nada que ver una votación en su cuenta de twitter o de ex donde había varios artistas para votar yo lo compartí en twitter y lo compartí también en el discord y quedó seleccionado para la nueva ronda de este mundial nuestro querido amigo Damián Damián de Amisis que está acá en el chat me gusta el arte no me gusta la droga ¿cómo? así que felicitaciones a Damián le voy a dar me gusta esto porque no no lo había visto y muchas muchas felicitaciones Damián querido quiero aclarar otra cosa también estaba compitiendo con otros artistas que yo también los conozco y fue como che tremendo porque había buenas obras muy buenas obras con las que compitió así que un gran aplauso para Damián felicitaciones y ojalá ojalá que vamos que que se siga avanzando ahí no sé cómo cómo es cuando llegará la próxima etapa pero bueno estaremos atentos a las redes de El Planteo donde donde vamos a poder ir a votarlo en la próxima etapa a Damián si yo si lo veo lo voy a compartir nuevamente lo voy a dejar en el Discord también para quienes no no tengan Twitter ahí a mano y pueden ir a votarlo Damián así le damos una mano ahora tengo casting sabana la semana que viene ah bueno ya está entonces ya está ya ganá también el otro pollo si no gano me mato soborné a medio de internet te pagó Dami no 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 bueno volviendo al tema de política estamos hablando de política hoy si dije política vamos a seguir vamos a pispiar cómo va el debate presidencial a ver habrá habrá hablado Gerardo abrió la boca dijo algo emitió palabra vamos a verlo continuamos con el debate presidencial ahora le damos permiso a Gerardo Kozovich para que se presente Gerardo buenas noches que onda gente todo bien casi casi gordito Gerardo por favor se puede presentar preséntese Gerardo me tengo que presentar hola mi nombre es Gerardo Kozovich me voy a postular para ya me postulé digo me estoy postulando para 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 intendente y la idea es bueno es poder hacer un montón de cosas para ustedes para que no haya pozo para que no para que haya una plaza con juguete para los nenes las cosas importantes que necesita la gente para que la gente gane más plata también y eso eso esa es la idea como le costó dios mío no dijo nada ese me imaginaba que era una bajada de línea o no para nada mi intendente hoja del cielo ganó el debate mirale negando el cambio climático me convenció yo lo voto así mientras se está viendo el debate que está transcurriendo en vivo y en directo me encontré con esto que es esto ay quiero mostrarlo ahí está Kike Kike a Kikecito Milwaukee con Kikecito metido en el en el country ¿cómo? publica Lunar esto dice se me ocurrió este meme mientras pensaba en el inútil show gracias muchas gracias por esos beats muchísimas gracias te mando un besito ay no tengo la escena de besito acá besito estamos todos muy enfermos en este chat me encanta me encanta gracias gracias Lunar está en el twitter también por si no quieren ir a like bueno para quienes se perdieron el último inútil show Kikecito apareció Kikecito apareció y estaba en manos de Sergio Milwaukee ojo entre lo que se dice country claro ya se ya se ya se el último fue uno de los mejores capítulos muchas gracias mar muchísimas gracias espero que este también lo pueden disfrutar mucho bueno hay más vamos a ir una breve tanda luego de la tanda continuamos con más de el show tenemos más sobre Gerardo en en el mundo de los pica piedra tenemos más del debate de intendentes y bueno y más cositas vamos a la tanda y en suya continuamos con más inútil show a ver que hay acá esa bueno uno está mordido le pegó tu mordico hijo de puta espectacular gente los mejores alfajores factura y y masita la conseguí en la panadería del tiro ojera ojera lo que vos quiera tenés tortita negra alfajorcito de maicena factura de dulce de leche y esas que vienen con el polvito blanco arriba que son una locura venite a la panadería del tío ojera atendemos solamente los martes a las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana te espero rey esta buena la mierda esta la verdad muy piola reduce tax fax la mejor manera de pagar menos impuestos hola mi nombre es gerardo kozovich y les vengo a hablar de reduce tax fax que es eso no se pero te aseguro que con estas pastillas vas a pagar menos impuestos por mes vos tomas una por día y la boleta te viene menos una locura no se como funciona pero funciona en serio reduce tax fax tome un comprimido por día y pague menos impuestos a fin de mes gracias por el cafecito continuamos en inútil show luego de esta breve tanda comercial gracias tincho muchas gracias tincho bit por esos 10 cafecitos gracias por tanto tkm y mando un corazón muchas gracias tincho se agradece un montón ese aporte gracias tincho y gracias también a marikami que también mandaron hace un ratito cafecitos gracias por el apoyo aposta lo valoro muchísimo y gracias a toda la gente que está acá como todos los miércoles viendo esto que se llama inútil show vi recién que en el chat estaban preguntando hay agustín hola agustín que el de inútil show está llegando al fin es verdad hoy no es el último episodio no os preocupéis pero llega pronto si no quedan muchos shows por delante y ya estamos llegando al final así que nos estamos acercando de a poquito a la recta final de lo que es el de inútil show si es nada comparado con todo lo que hace por nosotros muchas gracias mar muchísimas gracias lástima hacer nunca borrisa muchas gracias a vos muchas gracias nos dan vida callate no otra cosa vuelvo a repetir algo que ya había aclarado antes si bien no es que termina de inútil show no es que voy a dejar de hacer esto que estoy haciendo si van a seguir existiendo estos videos que hago y va a seguir existiendo todo lo que pasa acá en el inútil show lo único que en otro formato si quiero aclarar eso para que no se asusten no va a dejar de existir gerardo ni quique ni tito ni vamos a ser que capaz que si no se no se que va a pasar con ellos pero van a seguir estando siempre y cuando nadie los mate van a seguir estando ok y bueno todo todo lo que hago para el show va a seguir estando si quizá lo que deja de ser son las canciones que es lo que menos le gustó pero bueno me hice caca el pedo entonces no bueno pará viene bien hacer caca porque todo tiene que cambiar no sé te queremos estás en tu Taylor soy fera gracias yo también yo también lunar bueno muchas gracias safari muchísimas gracias no yo también la verdad que disfruto mucho hacer esto disfruto mucho hacer el el inútil show y me gusta me gusta mucho me estoy divirtiendo un montón y también estos días haciendo y animando y editando estas cosas y grabando me distraigo un montón de otras cosas que pasan y está bueno está bueno porque es un momento en el que yo me siento bien y me divierto y me divierto por compartir esto con ustedes y que se ríen y que lo disfruten eso para mí es espectacular en serio la verdad que aprecio mucho todos los comentarios y todas las cosas lindas que me dicen al respecto gracias muchas gracias vamos vamos a ver un poquito más del debate vamos a ver un poquito más del debate no lo pongamos sentimentales ahora si bueno quiero llorar a ver como sigue el debate continuamos con el debate antes dije presidentes y intendentes Sergio Milwaukee sobre economía bien en cuanto en cuanto a las medidas económicas que ofrecemos con mi equipo obviamente es que la gente gane más dinero queremos que crezca la economía y que obviamente que la gente tenga un ingreso mayor como vamos a generar esto bueno con un plan que mandamos a pedir a un equipo de investigación de Alemania y la idea es que bueno nada que nos pasen como un un método de los que tienen allá los europeos que son muy inteligentes y de esa manera obviamente hacer crecer el país sí sí obviamente si implementamos estas medidas económicas el país va a estar mucho mejor vamos a pagar la deuda externa y bueno la idea sería pedir un préstamo para pagar la deuda externa también así ya nos sacamos eso encima es como eso nos va a ayudar mucho sí eso nos va a aliviar nos va a aliviar un montón estamos muy preocupados por eso y bueno es como que importante no entiendo buena pregunta igual que hacen ahí en el chat me dice pero es intendente por qué tiene deuda externa yo no entiendo también eso por qué se mete en el tema de la deuda externa no rarísimo como está abarcando mucho bueno no sé si quiere arreglarlo que lo arregle extraño me gustaría después escuchar cuáles son las medidas económicas que va a tomar Gerardo al respecto está anunciando su campaña presidencial tendencia con el chino de la vuelta tiene un plan qué grande Milwaukee fue que cuando hermano le pidió plata a Córdoba claro no 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 me gustaría la próxima tener un analista político o algo para hablar al respecto porque no 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 entiendo es un delirio este debate che tiene un only plan bien hay más debate por delante vamos a seguir viendo qué es lo que cuentan estos muchachos vamos a dejarlos un ratito que tomen agua que se relajen y luego vamos a meternos de vuelta en ese increíble mundillo de de los debates de intendentes si hola Zeta cómo andás todo tranquilo vamos a ir a una tanda y luego de la tanda continuamos con más Inutile Show y vamos a explorar luego de la tanda comercial cómo sigue la trama de Gerardo en el mundo de los pica piedras a ver a ver ché ¿sabés que ayer estaba con mi germu y no pudimos viste pero no te lo puedo creer Gerardo qué le pasó a tu mujer y y porque le vino porque le vino carlos pero no te lo puedo creer claro que sí vino carlos el vino que eligen los argentinos vino carlos el mejor vino confíe en Sergio Milboqui Sergio Milboqui intendente computadoras Silvio las mejores computadoras para usted y su familia lo último en tecnología para que usted pueda mandar correos electrónicos a todo el mundo computadoras Silvio Continuamos en el útil show luego de esta breve tanda comercial dice Sinteña che cosas necesito un APC tendrás voucher de descuento de computadora Silvio tengo un voucher de 3.2% de descuento en computadora Silvio te mando el código por DM después dale me copo me copo lo que estaba diciendo si quieren aportar y opinar sobre el debate el debate político pueden mandar su audio quieren opinar hacemos un abrimos las líneas pueden mandar su audio si quieren al Instagram que es al Instagram secundario si y los escucho ahí vamos a hacer así ahí está ahí tienen pantalla es archivo guión bajo cosas inútiles si me lo mandan ahí y lo vamos a escuchar y lo escuchamos a lo largo del show que todavía todavía queda más debate para ver cuantos candidatos hay para intendente quedaron dos había más en las pasos había más no los quiero mencionar porque veo que me cancelaron el otro día pero había unos más no sé si se acuerda alguien había había dos más que nunca aparecieron pero eran dos viejos el de barba no pasó el de barba apareció y no sé qué onda ese barbudo uno medio zurdo apareció que dije bueno che bien que aparezca un zurdo porque eran todo medio muy neoliberalista no los dos porque se están peleando entre milwaukee y gerardo pero más o menos lo mismo el barbudo ese ese que puto dale nombralo por favor para para a ver si tengo si tengo me voy a salir un poco del cronograma pero estaba te juro que lo tenía a ver si los tengo por acá que verga no puede ser yo quería votar por Ernesto no Ernesto no se llegó a presentar podés creerlo estaba en acá está en las resultó a ver si tengo acá el video las resultó a las paso no no las elecciones paso 2023 ya transcurrieron acá está esto es lo que pasó la última vez se escucha acá acá están los nombres acá están los nombres para ay dios a ver si tengo una escena para mostrarlo bien no para para acá se ve bien ahí está mirá Gerardo Kozovic Sergio Milbuki Raúl Rogelio Macho y los otros son votos en blanco que no sé si se ve el porcentaje ahí para no se llega me parece acá está ahí si ve el porcentaje no ahí está ahí está quedó Kozovic con 47% Milbuki quedó con el 38% Raúl con el 14% Rogelio Macho con el 1% y los votos en blanco quedaron en 8% esos fueron los porcentajes de las paso así quedaron las elecciones pasó algo curioso que me olvidé de venir a votar me colgué qué querés que te diga me había olvidado que era que eran elecciones me me levanté re tarde estaba renuna dije jueves ya está no se labura y y bueno mirá como lo mira la nata los pibes acá me dicen che vas ganando digo qué voy ganando si no estás jugando el partido y y no no eran las elecciones me había olvidado que estaban ahora así que vinimos a festejar un desastre eso un desastre gerardo ganó y nunca entendió que que haya ganado poco voto de blanco muchas decisiones en el electorado la gente en el conurbano no duda vota así de una raúl lo puto de córdoba no como ay qué mierda we ay por favor eh vamos dios vamos por favor portarnos bien bien vamos a vamos a seguir si oh dios mío dios dios vamos a vamos a explorar un poquito más como va el debate presidencial ¿les parece? si vamos a explorar un poquito más a ver para tengo un audio hay un audio hay un audio a ver tengo miedo lo presentado en el debate no es más que un arrastre histórico de la coyuntura argentina que tiene que ver en términos granchianos con algo muy característico de latinoamérica que está imbrincado directamente en una economía mundo más globalizada y en resumen chupala milwoki va a ganar gerardo ay no no bien usó muchas palabras importantes usó muchas palabras súper súper importantes muy político el audio muy político el audio me gusta me gusta que nos pongamos así bien gracias por tu análisis muy profundo exactamente y vamos a vamos a menternos un poquito más en el debate a ver cómo avanza esto si quieren mandar sus audios lo pueden mandar al instagram que está en el chat archivo guión bajo cosas inútil hoy es un programa con bajaditas con bajaditas bien bajadas exactamente exactamente estoy totalmente en contra de ese audio dice Nico Maiden ya sabemos por quién vota Nico vamos a vamos a a seguir el debate a ver en qué andan los muchachos políticos a ver seguimos con el debate Gerardo tiene la palabra para hablar de economía eh aguante la nu que grande verá el cartel que armó ese tipo bueno en materia de arrancamos con educación economía economía si bien arrancamos con economía entonces como me presentan acá el cosito dice economía muy sencillo la medida que acá tenemos pensada acá con mi equipo con toda la gente que estamos laburando para que esto salga adelante básicamente básicamente bueno trata de llegar a fin de mes ¿no? o sea está difícil está jodida la mano la idea sería que bueno remarla ¿viste? remarla tratar de a poquito de meterle de meterle y llegar a fin de mes eso es lo ideal ¿eh? tipo pinotudo este mirá Milwaukee yo te lo voy a hacer de una sola forma esto ¿eh? escuchá hermano yo voy a sacar el pueblo adelante como puedo ¿eh? como me salga ¿sí? si quiero invertir los fondos municipales en el casino que a veces me pinta y tengo una fija me levanto un día tengo una fija y digo me lo voy a jugar y le va bien al pueblo me lo van a agradecer ¿eh? no hay al bingo de Ciudadela me he puesto lo que yo quiero y si me van bien me va bien no tuvo que laburar nadie para eso ¿eh? vos que con qué con qué lo pensás hacer tremendo ¿eh? tremendo tremendamente nefasto este tipo pero bueno se le va a ir a patinar el bingo está todo remodelado el bingo de Ciudadela el tipo este tipo sabe a ver llegan más audios con respecto al al debate a ver qué onda a ver qué dice este audio creo yo que las dos posturas que hay ahora entre Gerardo y Milwaukee son claramente la manifestación de dos polos que en este momento se pueden ver representados Gerardo en el pueblo en el tipo que camina las calles de barro con la gente que pisa el barro con la gente y Milwaukee la gente que le pasa por encima a la gente que está en el barro que pisa a las cabezas de la gente en el barro esa es la cuestión que hay que decidir pueblo y falopa o represión y falopa bien las dos las dos incluyen falopa lo importante ante todo ¿no? muy bueno el audio me parece un buen análisis contundente y claro pero a qué precio ¿no? tremendo bueno muchas gracias por tu análisis vamos a seguir adentrándonos también en el debate pero no nos olvidemos que también estamos en el mundo de los picapiedras ya que hablamos de falopa así que vamos a ver qué fue lo que hizo Gerardo luego de ver ese comercial de autos a ver qué decidió hacer Gerardo tener un auto ¿eh? ¿te gustan los fierros así como a mí? opa 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 Gerardo se fue corriendo a su concesionaria de autos tiene la concesionaria de Gerauto no lo puedo creer muy bien esa letra gracias gracias vamos a seguir explorando después qué más paso pero esto ya me deja muy manija tremendo ya se mandó a hacer la concesionaria se fue corriendo todo todo cuadrado hasta la concesionaria increíble increíble después 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 vamos a subir el capítulo completo de los picapiedras a YouTube para que lo puedan ver en alta calidad y completo todo de corrido como hice con el de el de samba y como hice con el de parque sur les comento para que no se preocupen van a tener todo el capítulo completo en YouTube y que no saben lo que cuesta llegar a hacer minutos de animación cuesta mucho hacer minutos de animación hola Joey cómo andás todo bien bien vamos a una muy breve tanda y luego de la tanda seguimos con el debate de intendentes a ver ya esa capera es de los 90 asumo que a propósito ya no quedaron más de esas si esta campera era de era de mi viejo si no me equivoco y si si es más vieja creo que es de los 80 mira está muy buena está muy buena me encanta vamos a una tanda y enseguida continuamos con más Dinuti Show y cosas todavía no probaste la grapamiel serrana la verdad que no buenísima qué rica la grapamiel pídala en el comercio del barrio o en el teléfono 509-2094 un producto auténticamente natural estás viendo cosas inútiles VHS estás viendo de inútil Joe estás viendo un programa bien de verga ahí vos querés guardar un lugar allá arriba nunca sabemos cuándo vamos a partir pero si reservas tu lugar podés estar con tus cielos para siempre manda un SMS con la palabra cielo al 2020 cielo al 2020 el 2020 se le permite hablar en cualquier momento en cualquier momento el 2020 el 2020 el 2020 se le permite continuamos en inútil show tenemos más debate de intendentes para seguir explorando y también tenemos por otro lado esta serie animada de los pica piedras vas a dejar de seguir vivas y sabe que sí bien vamos a vamos a escuchar un poquito más del debate no para para antes del debate vamos a escuchar los audios que mandaron si ustedes quieren mandar sus audios opinando son sobre el debate intendente lo pueden hacer mandando un audio al instagram que aparece en el chat que es cosas no pero es archivo guión bajo cosas inútiles a ver el audio que dice un cordobés enojado que no pudo votar a raúl a ver otro audio estuve viendo el debate y realmente no me sorprende nada las faltas de propuestas de ambos candidatos te das cuenta de que de que esto si hubiera ganado no puto esto esto sería otra cosa esté muy indignada porque era bastante parece que se olvidó su propio shingler de sus propias intenciones de campaña que tenía el torneo milwaukee y nos va a entregar en tangados en parcerinados al fmi no sé qué estamos esperando que acá es lo que estamos hablando de qué capo de la droga nos tiene que manejar qué es esto repito esto con no puto no pasaba no no puede ser hay mucha gente bancándolo no puto de golpe y vamos a ver cómo sigue el debate a ver a mi familia y a todos los argentinos así que es muy importante que los humanos seamos derecho esto es como milwaukee que cada tanto se agacha bigote bigote de leche como te agachas bigote con sovich por favor por compórtese no dije nada que venía a reclamar no dije nada malo nos calmamos orden en la sala dios mío tiene lugar ahora para hablar de derechos humanos el señor doctor derecho ¿qué? ¿qué? siri ¿qué es derechos humanos? ¿qué desastre? che, ¿qué desastre el debate? no sabe ni siquiera lo que son los derechos humanos este tipo encima lo agarramos pesado Gerardo ya puteándolo no, 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 no no, es un desastre esto esto es un desastre por favor no, te gira gira a muerte no te pasa por cambiar de canal a mitad del debate en un ratito nos metemos de vuelta en el debate a ver cómo sigue esto hay más audios si quieren pueden mandar sus audios opinando sobre el debate ay perdón me tenté mucho con Gerardo vamos a ver un poquito más vamos a ver un poquito más cómo sigue el hermoso capítulo de los pica piedras que estamos viendo hoy a ver a ver a ver ¿en qué quedó esto? y ¿te gusta Pedro? ¿o no te gusta? te lo dejo por 5.000 piedronares una ganga rey con este corre a traverso papá no sabe la velocidad que levanta tremendo eh tremendo el troncomóvil que le está encajando Gerardo a a Pedro Pica Piedra no lo puedo creer ¿se le habrá vendido flojo de papeles? este grande Gerardo me mata el ruido de los pasos son medio raros ay dios encima el único que estaba corriendo era Pedro Gerardo no hacía nada no él estaba mirando nomás ay dios mío denme un segundito estás al milagrando y no sabía por qué era bien bueno vamos a continuar no 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 estoy llorando no doy más no doy más vamos a escuchar más audios eh con respecto al debate y y luego nos metemos más en el tema de debate porque tenemos más tenemos más aunque no parezca hay mucho para ver hoy eh a ver ¿cómo sigue esto? Gerardo ¿cómo justificás el gasto de todos los contribuyentes del conurbano con las últimas imágenes del gordo Mickey arriba de una lancha llena de travestis gracias no estaban tanto de eso eh no estaban tanto de eso eh eh parece que que el gordo Mickey es como es el insaurralde del mundillo de Gerardo eh en un gil inesperado en un puto que ya había quedado fuera gana las elecciones vamos con otro audio a ver está todo bien ¿no? pero díganle a esa muchacha que veo otra vez el debate que él dijo que hay para hacer placita para poner más seguridad y todas esas cosas que a él le gusta a los negros ¿qué? oh dios mío lo están queriendo culpar no se sabe si era el ancho o el bote oh dios mío vamos vamos una tandita chiquitita 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 y seguimos con el debate a ver no pasó el filtro de ni nadie hoy no puto volví ay qué mía qué mía y claro que sí él es Roberto Dalsón el artista preferido de todo buenos aires Roberto Dalsón no se olviden de escuchar mi último álbum Luna del Chocolate una selección de los mejores 12 temas de toda mi trayectoria para poder endulzar tus noches escuchando la mejor banda orquestral y mi voz claro que sí Roberto Dalsón tu cantante favorito ahora escuchamos Rabito querido Rabito querido gatito chiquito cuándo cuánto amor cómo te quiero mi nino cuídame siempre de lejos que tus pelos conservo Rabito querido travieso bandido yo soñé yo soñé que volvías conmigo Roberto Dalsón el cantante favorito de todo el país estás viendo cosas así estás viendo de inútil de inútil continuamos en inútil show estás viendo de inútil show un poquito un poquito de coquita para continuar y nos seguimos metiendo en este increíble debate de intendentes a ver cómo sigue la cosa vamos a indagar un poquito más vamos a cambiar de canal para ver cómo sigue el debate debate de intendentes señor sergio mil bueno voy a hacer uso de uno de los comodines que ofrece este debate es una fotografía de archivo que voy a exponer justamente para exponer a gerardo y simplemente darle a la gente con un pequeño vistazo de lo que es este sujeto por favor señor director ese sos vos gerardo ese sos vos esta bota es la mala y elegí una en la que estás vestido al menos en esta fotografía al menos estás vestido agradecí que te cuide pero así como vos no te podés cuidar a vos mismo tampoco vas a poder cuidarnos a nosotros a este increíble pueblo americano pensá bien lo que vas a hacer gerardo pensalo bien me vas a venir a decir que no puedo sacar el pai adelante que no me sé cuidar papá ¿sabés las balas que esquivé? si esquivé tantas balas ¿cómo no me vas a quedar una bala como vos? muy bien aplicado muy bien aplicado mirá como la próxima hacemos batalla en gallo mi boke tremendo gallina orden por favor orden no entiendo nada ¿qué está pasando con el debate de mierda ese? por favor ¿qué? tiene sentido el moderador un desastre por favor no 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 es un desastre es un impresentable como viene en todos los debates ¿cómo anda Simón? ay por favor muy buen orden bueno claro el moderador lo festejó y después trató de acomodar todo ¿viste? ay por favor bueno nos queda más debate todavía nos queda un poco más de debate pero como así nos queda todavía un poquito más de debate para disfrutar en lo que nos queda de este inutil show del día de hoy nos queda nos queda todavía un capítulo más un poquito más perdón no un capítulo más nos queda un poquito más sobre este capítulo de los pica piedra que estamos disfrutando el día de hoy están leyendo totalmente cocheados ¿cómo va a ser eso Barili? no sé qué le pasó a Barili es tremendo tremendo vamos a a meternos de vuelta en el mundillo de los pica piedras a ver qué está haciendo Gerardo le vendió el tronco móvil a a Pedro a Pedro pica piedra a ver vamos a chumear vamos a chumear oh no te la puedo creer encima que lo cagueé a Pedro con el tronco móvil me olvidé mi sal especial para brontosaurio en la guantera no Gerardo ¿qué hiciste? se olvidó la sal de brontosaurio de brontosaurio en la guantera del tronco móvil el tronco móvil coacheado está Milwaukee y Gerardo está coqueado el talco de Dino bebé ay el talco bebé me hiciste acordar boludo que va a pasar con las sales de brontosaurio Gerardo lo pronuncia bien yo no puedo que se olvidó Gerardo en el tronco móvil después lo vamos a descubrir en lo que nos queda de este Inuti Show pero así como todavía nos queda un poquito más de Inuti Show por delante nos queda también el debate presidencial que no sé cómo va a terminar Gerardo se está saliendo de las reglas se está haciendo cualquier cosa no entiendo la verdad que es un desastre esto así que vamos a cambiar de canal y vamos a chusmear cómo sigue este increíble y súper político porque sí el programa de hoy es un programa totalmente político no me importa nada este es un canal de streaming que se anima a ir mucho más a ir a política que se pensaron que acá había pocos canales de streaming que hablaban de política que está diciendo que cosas inútiles se está convirtiendo en gelatina tan gradualmente nos dieron cuenta sí no me importa acá se habla de política así que vamos a seguir con el debate de intendentes único medio que lo está cubriendo vamos a verlo hola continuamos mi nombre es Hugo Potem quien es este hombre y estoy acá para poder hacerle frente a estos dos sujetos de totalmente desanada este señor oh el barba está en la barba también acá que hace barbeta el capitalismo está corrompiendo nuestro país por culpa de gente no hermano es que me venía a hablar que sos Silvio Rodríguez ahora no no me jodas me gustaría que expliques bien tus medidas de seguridad eh ¿puedo no responder? no 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 bueno quedo ahí responderá la cámara se rompió responderá o no responderá Gerardo bueno no sé no sabemos qué va a hacer no le pinta responder cuando le preguntan algo de verdad no lo quiere responder bien eh apareció nunca lo presentaron al pobre Hugo che estaba ahí en el debate yo no sabía ni que era candidato ese hombre cada día más ganas de votarlo Gerardo ay por favor en qué lío te metiste Gerardo ese desulteba a mí no me engañan yo no sé yo voy con Milwaukee muchos derechos ay cómo podemos tirar un censo eh vamos a tirar un censo de quién de cómo cómo irían las elecciones eh podés sol tirar uno o lo tiro yo hacemos una poll y vemos cómo va la gente que claro hacemos una votación acá esta votación es como 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 interna es para censar nada más encuesta claro bueno se llama encuesta exacto hacemos una encuesta eh a quién prefieren a Milwaukee a Gerardo eh bueno Hugo no sé si contarlo porque apareció recién ponelo a los putos no pero los putos quedó afuera mejor va que bueno ahí ahí pueden votar Gerardo o Milwaukee no hay voto en blanco voten Gerardo o Milwaukee quién prefieren que gane no veo la opción de Menem bueno Gerardo es Menem así que es prácticamente la misma persona ahí está ahí pueden ir a votar Sergio o Gerardo me gusta Gerardo ya como que no tiene ni apellido viste ya lo ubicamos al toque Gerardo hay uno solo bien pueden ir a votar va ganando Gerardo por por amplia diferencia ojo están votando con con puntos voto blanco cocucha bien vamos a ir a vamos a ir a una muy breve tanda y estaríamos llegando ya casi al final de este inútil show vamos a una breve tanda mientras pueden seguir votando y vamos a ver lo último a ver como termina este debate no pasa nada llamalo Ernesto que abogado un capo Ernesto sacame de esto la seguridad que usted necesita vota Sergio Milwaukee intendente estás viendo The Inútil Show en el canal de cosas inútiles VHS y una banda una banda de puntos tiene Gerardo por sobre Milwaukee ojalá no tenga que aclarar todos esos puntos dice Marce muchas gracias Agustín muchas gracias si lo hacías con bits de llenada de higuita bien pedo pienso usar mis puntos tengo la meta del millón dice Tiger no sé por cuántos puntos irá ya Tiger del canal pero bueno yo quisiera lo hago ganar fácil a Milwaukee Tiger creo que es la persona que tiene más puntos desde acá del chat tenía muchísimos muchísimos bien vamos a vamos a ver un poquito más vamos a cómo anda canario todo bien yo tengo 321 mil puntos un montón teger tiene casi el doble no tiene más del doble tiene 660 mil puntos qué una banda y marce encima los usa boludo marce los usa yo punto que tengo punto que ganó yo estoy en 337 wow un montón la cantidad de momentos menos en que nunca nos regalaron increíble increíble bien gracias por el follow nos ganó en la timba gracias por ese follow a la gente que se acaba de sumar puse mi doca en gerardo va ganando pero por una rediferencia gerardo hay gente poniendo puntines para que gane mil woki también estamos haciendo la encuesta a quien votarías esto es una encuesta solamente para para ver quien tiene más puntos quien tendría más votos pero bueno nos sirve para tener como resultado boca de urna para después porque todavía no son las elecciones hoy estemos en el debate antes de seguir con el debate vamos a ver cómo sigue la trama de este hermoso dibujo animado de los pica piedras ahí terminó la encuesta ganó gerardo ganó gerardo por 505 votos contra 356 de sergio milwaukee ruperto dinamita usó una banda de puntos muchas gracias ruperto yo tengo 97 perdí mucho la tima igual es un montón 97 dejó todo ruperto dinamita tremendo tremendo bien vamos a vamos a ver cómo sigue la trama de esta serie animada de los pica piedra a ver me quedó lindo el dedo tremendo Roberto es un montonazo vamos con otro chiste por favor dele un piedrón a este pobre ciego y la señora que lo ve le dice pero usted no es ciego usted es tuerto bueno entonces deme 50 centavos le faltaba un ojo nomás con el otro veía bueno tan mal no le pegó se ríe de boludece nomás increíble increíble bueno parece que parece que Pedro pica pedra consumió las sales de brontosaurio que dejó Gerardo en su tronco móvil y estaba ahí medio duro viendo la tele pero se estaba riendo con quique humor explica el chiste pobre quiquecito pobre quique y pobre quiquecito me lo explica no puedo entender el chiste me mata que hasta la transición suave tiene el dibujo me alegro que les haya gustado el dibujo animado les spoileo que hay una escena post créditos no se la pierdan después y nos queda gente ya estamos en el final de este capítulo de inutil show todavía tenemos un poquito más del debate para ver qué onda a ver en qué quedó el debate vamos a cambiar de canal para ver en qué andan acá llegaron los muchachos de jana valer y dicen que mañana te llega una cartita a ver vamos a ver cómo sigue esto vamos al debate porque acá se habla de política vamos a ver a veces soy muy pelotudo ya no sé por qué parte del debate vamos pero tiene la palabra para el aspirante a intendente el señor veterinario sergio milwaukee bueno esto es muy sencillo gente si ustedes no tienen ganas de votarme a mí algo malo le puede pasar a mi amigo a kikesito soy kikesito habla el señor habla niños voten a sergio milwaukee intendente y a kikesito como ministro de diversión que lindo que sos kikesito sabes que kikesito te querías muy lindo un bigotito vos también no te lo puedo creer el hijo de mil lo llevó al debate a kikesito sabiendo que está saliendo en televisión abierta por favor returbio no a veces a los nenes está repasado de sal de brontosaurio no increíble increíble no fue aquí que está bien aquí que está bien están preguntando por qué está bien kike kike está preocupado lo extraña mucho a kikesito está tratando de acceder legalmente a kikesito pero no hay chances todavía si está muy muy triste muy triste opa muchas gracias chancine por ese raídazo buenas noches gracias a juanma y gracias a cielito por ese raídazo muy pero muy buenas noches espero que que disfruten lo que nos queda de este inútil show muchas gracias hola 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 muchas gracias y buenas noches estamos en un nuevo episodio de inútil show con un especial porque hoy estamos hablando de política si política política no importa nada si porque estamos con el debate de intendentes estuvimos hablando de eso gente opinando al respecto de este debate de intendentes y muchas cosas más gracias a chancine por ese raídazo vayan a seguir a chancine si no lo hacen que es un gran canal y hay dos grandes personitas ahí atrás de ese de esa hermosa cuinta que son juanma y silito que los quiero mucho y les agradezco ese raid gracias recién puedo entrar llegué re tarde llegaste tarde saiko pero no pasa nada ¿por qué? porque a la gente que llegó tarde a la gente que llegó ahora con chancine no se preocupen porque el show va a quedar guardado acá en twitch y después se sube a youtube ¿si? y para este show trabajé en una animación que me costó un montón junto con una productora que la contrató Gerardo y hicimos esta animación sobre los pica piedras donde Gerardo es el protagonista ¿si? así que van a poder ver eso después lo voy a subir completo a youtube para que lo puedan disfrutar ¿si? eeeh 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 ya terminamos el debate y terminamos de ver la serie deeeh dale grito a la productora vos es que está todo todo fuera de regla la productora esa que contrató Gerardo entonces como que no no tengo ni datos de quien animó lo hizo solo si si lo hice yo solo gente lo hice yo solo no hay plata para pagarle a nadie espero que les haya gustado la animación porque costó un montón vos bueno eeeh Gera Barbera producción en Ico Capo quiere se nota que corren sobre ojalá vamos a una breve breve estanda y enseguida volvemos para despedirnos y no se olviden que queda la escena post crédito comprando una computadora Silvio en el mes de abril usted obtendrá este práctico apoyador de ratón para su computadora Silvio computadoras Silvio Prendeme el pucho por favor que me estoy poniendo nervioso esa oh oh esa no tremendo me agarran boludo me agarran me agarran me agarran la cana me agarran la cana estamos que locura esto se ve muy realista esto es el futuro se salió che se salió esta verga boludo querés vivir la mejor experiencia inmersiva en videojuegos venite al ciberlox del turco que la vas a pasar espectacular tenemos estos anteojos espectaculares para ver todo en 3D y un montón de cosas más para que pueda disfrutar con tus amigos además vas a poder jugar juegos exclusivos que solamente el tío Gera te va a ofrecer para vos nene musicalizado por Tony Lace para que vos lo puedas disfrutar a un módico precio de 150 dólares la hora y te comunicas hijo gramo la p*** cuántas minas de tiempo continuamos en Inútil Show luego de un gran programa que tuvimos por detrás un montón de cositas pasaron hoy tuvimos debate de intendentes donde hablamos de política y también tuvimos un capítulo de esta serie animada de los pica piedras de Hanna Barbera bueno con un gran trabajo de edición y de animación detrás además de eso les comento les paso el dato para la gente nueva que no lo sabe tengo un canal en Youtube que se llama Cosas Inútiles VHS y en ese canal estoy subiendo varios videos por ejemplo está acá el de la última animación de Paka Paka está ahí para que lo puedan ir a chusmear está la animación completa está después la de Parque Sur que es la versión con Urbano de South Park hay más está también este video este episodio perdido si podría decir de almorzando con Gerardo del año 1989 donde fue el doctor Carlos Saúl Menem a almorzar con Gerardo bueno está la intro de Quique y Quiquecito el epó de campaña de Gerardo y hay un montón de cosas más todo eso lo pueden ver en mi canal de Youtube están los móviles están los videos hablando de otras cosas acá hay un video hablando de política y muchas cositas más así que todo eso lo pueden encontrar en mi canal de Youtube que se llama Cosas Inútiles VHS si tienen el link ahí en el chat si ponen comando Youtube les va a dar directamente el link para que accedan a mi canal de Youtube y se suscriban si no lo hicieron porque me ayudan un montón si se suscriben a mi canal de Youtube porque todo lo que yo produzco para el stream que me cuesta un montón y que disfruto mucho hacerlo por esto no lo digo que me cuesta no realmente es me cuesta pero lo disfruto disfruto hacer este contenido es muy difícil hacer contenido que sea humorístico y tratar de renovarlo todas las semanas así que nada espero que les guste todo lo que está saliendo acá en todos los miércoles y después se sube a Youtube me voy a despedir chau Lunar que descanses que descansen Lunar yo ya me voy a despedir porque el Dinutil Show llegó a su fin los móviles parque sur tandas y todas esas cosas que les gustan a los N-Word como voy a despedir pero pero no se vayan porque hay una escena post créditos y no les voy a spoilear de que se trata pero miren la escena post créditos no se van a arrepentir es muy breve pero les va a sacar una sonrisa gracias por acompañarme hoy en una nueva edición de Dinutil Show no se olviden que el Dinutil Show está llegando a su final ya nos quedan muy poquitos episodios ya nos estamos por retirar pero cosas inútiles va a seguir funcionando van a seguir viéndome en este canal de Twitch no se preocupen van a seguir existiendo todas estas cosas que vemos acá en el show pero de otra manera así que no se preocupen por eso no dejen de seguirme también en Instagram y en Twitter donde publico otras cositas gracias gente por estar del otro lado espero que la hayan pasado muy bien y nos vemos la próxima cuídense les mando un besito muy pero muy 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 grande los quiero mucho gracias gente los quiero un montón nos vemos pronto chau nos vemos chau quédense para la escena poscritos y para el rey por favor nos vemos chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!